Hola, ¿qué tal? Saludos. Me quiero referir en relación al estado de la unión que dio el presidente Barack Obama hace un par de días en Washington, probablemente el último estado de la unión de la presidencia Barack Obama, si es que no se reelige. A este respecto, hace poco más de un año, exactamente en diciembre del 2010, en una entrevista que me realizaba un buen colega en Lima, Perú, en televisión, yo predije entonces que el ciclo económico iba a hacer que Barack Obama se reeligiera, que la economía era la que iba a reelegir o hacer que se reeligiera Barack Obama. Bueno, estamos en enero del 2012, este año más tarde van a ser las elecciones, Barack Obama por supuesto está intentando reelegirse, y yo sostengo lo que dije en diciembre del 2010, precisamente el ciclo económico va a hacer que se reelija Barack Obama. Por más que los republicanos, quien quiera que sea, Mitt Romney o Neum Greenwich, no importa, el hecho es que en el 2012 la economía de Estados Unidos está en franca recuperación, no digo que en franco crecimiento, está creciendo, pero es un crecimiento lento, pero el efecto de bienestar que van a sentir los consumidores, los estadounidenses, es lo que los va a hacer votar por Barack Obama. Hay que recordar que siempre el votante de Estados Unidos vota con el bolsillo, que es lo mismo que cualquier otro votante del planeta, vota con el bolsillo. Y por más que quiera atacarse el papel de Barack Obama en manejar la economía de Estados Unidos, el hecho es que la economía de Estados Unidos está creciendo en el 2012, y en pocas palabras el 2012 es el mejor año de los cuatro que ha estado Barack Obama en el poder. Al margen, podremos discutir aquí sobre si lo hizo bien o lo hizo mal Barack Obama, ese es tema de otra charla. El punto es que durante los dos primeros años de Barack Obama el país estuvo en una recesión profunda, en el 2011 sale de la recesión y el 2012 es un año en el que el país va a estar creciendo y el efecto de bienestar en la confianza también del consumidor, eso es lo que los va a impulsar a dejar en la presidencia al presidente Barack Obama. Sobre todo en la época en la que van a ser las votaciones, que va a ser al final del año, después de que se den las cifras de crecimiento, seguramente las cifras de crecimiento de Estados Unidos se van a revisar al alza, el desempleo va a disminuir de manera sensible, aunque de todos modos va a terminar alto, pero todos estos números van a hacer que aumente la confianza del estadounidense y de ahí que aumente la confianza en votar y en dejar a la presidencia a Barack Obama. Muchas gracias.